Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Mareomarrabbits. Estoy aquí ya para salvar a este Spark, vista al lago, o vista desde el lago, así que vamos, vamos a ver qué tal se nos da. Vamos allá, vista desde el lago, hay que destruir los ojos de ascoridad, de asco. Vale, con las piedras estas, eh. Vale, vamos a ver, vamos a ver primero qué enemigos hay. Quemaduras, descargas, mucha descarga, eh. Vale. Caperuzos, quemadura, ya hay que usar varios, eh. Creo que vamos a ir de derecha a izquierda. Todo es con piedra, creo, eh. La piedra de este está ahí arriba. Buf, con los pesados estos. Y me toca ir a todas las zonas, sí o sí. Vale. Cerramos. Rabizpitch aquí me interesa, pero está muy baja de vida. Gestiono el equipo, ¿puedo usar objetos fuera de combate? No puedo usar objetos fuera de combate. Y si el primer turno la curo, hago la curación de ella más un objeto, me la juego. Si no, repito. Curación. Puedo también salto de equipo y bajar. Nos curo un poquito. Y yo creo que esto es asumible. Vale. Oe, macho, ya he dejado fatal a la Rabbid. Voy a entrar porque he dejado fatal a la Rabbid. Por ahora se queda aquí. Este da débil. A la quemadura. Perfecto. Vale, 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 vale. Vamos a ponerle. Débil a la quemadura. Y vamos a dispararle. Porque se va a acercar. Y podemos hacer esto. Acelerón. 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 Y se acabó. Vamos con Mario. Acelerón. Y no tengo más Acelerón. Puedo matarle con esto. Y es una jugada maestra la que acabamos de marcarnos. ¿Nos congelará? Si nos congela. No llego. No llego. No llego. No llego a golpearle. Uf. Me he quedado expuesto ante aquel. Puede que sí, eh. Por si se mueve. No, pero ahí no. Es malgastarlo. ¿De qué me sirve eso? Luigi ya no puede. Cagón amar. Y con esta vamos a hacer eso. Vamos a darle a este. Que se vaya moviendo hacia nosotros. No se mueve. ¿Por qué este no se mueve, tío? Va a estar. Ya está. Vale. No entiendo por qué unas veces se mueve. Otras veces no se mueven, tío. Me interesa o no me interesa. ¿Puedo hacer salto? A ver. No llego. No llego a golpearle. A ver. Vamos a coger a Ravi. Y nos curamos. Por poco que sea. Nos curamos. Es que este. Si le doy y se mueve. Puede ser interesante. Porque le puedo dar acelerón con Luigi. Pero no se va a mover, ¿verdad? Curiosidad. Es que ese. Vamos a ver el movimiento que tiene. Solo se puede mover eso. Pues entonces igual sí que me interesa. Con este. Porque no le... Joder, macho. Es que desde aquí me van a dar. Y desde aquí tampoco, ¿verdad? Y desde aquí tampoco. Sí. Desde aquí, sí. Espera, 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 espera. Porque igual con Mario. Vale, pues con Mario me puedo activar esto. Y con Luigi le he disparado. No se mueve, ¿eh? Sí. Y ya estaría. Vamos a darles el turno. Muere. Perfecto. Vale. Rapid, lo primero. Espera, 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 espera. No, este era de fuego. La debilidad. Vale. Me voy a quedar aquí. Con Luigi. Vamos con... Espera, vamos a quitar a Luigi de aquí. Por si los flies, que te flies. Que ya... Hay que ser... Ya hay que estar pendientes. No le mato, ¿eh? No le mato, ¿eh? Que ya estamos hablando de esta otra zona. En la que llego... Y no tengo casi donde cubrirme. Vale. Cuanto más lejos... Cuanto más lejos... Cuanto más lejos, más daño. Me interesa con Mario. No puedo... Con esta sí puedo moverme. Así que... Ah, pero no puedo saltar. Así que con Mario... Nos venimos... Lo máximo posible aquí. Vamos a... Matarle con esta. Me va a hacer daño por congelación. Llega hasta ahí. Uf. Bien. Y... No sé si sirve de algo. Vamos a dispararle. Vale. No sirve de nada. Así que... Perfecto. Vamos con Mario. Vale. A ver aquí. ¿Cómo llegamos? Vamos a ponernos... Aquí. Le damos a esto. No sé si quedarme aquí. No, creo que me voy a bajar. Y me protejo aquí. Bueno. Vamos con Mario. Podría atacar. Si quise, se podría atacar. A uno. Esto queda... Que dura. Vale. Bajamos por aquí. Me queda acelerón. Espera. ¿Con Mario me queda acelerón? No. Con Mario no me queda acelerón. Esto era ataque de descarga. Ataque de descarga, eh. Vamos a dejar a... A ver Luigi. Me queda un acelerón, pero no creo que llegue. Qué perro del infierno. Me puedo quedar... Aquí cubierto. Vamos a activarnos esto. Y... Vale. Pues vamos a... Darle con esta... A este. Con Luigi. Vamos a intentar... A este. No. No le da. Y le vamos a dar... Que así se mueven. Se aguanten. Y con Mario... ¿Quién puede venir de esa tubería? Queda un poco expuesto, la verdad. Si con Mario no ataco este turno... Puede ser turno perdido. En el siguiente turno ya tengo la curación. ¿Me has tirado fuera? Ah, no. Me ha tirado fuera. Me empuja, eh. ¿Y aquí qué hago? Ah, puedo subir para la otra zona. Pues igual es interesante saberlo. Sí. Y si este se mueve... Ahí está. Vale. Vamos con Luigi. Me puedo mover. Omitimos esto. Luigi, ¿hasta dónde puedes? Hasta aquí. Porque es que tengo... Me interesa gastar los acelerones con este. No, tenía que haber gastado uno con el otro. Luigi. ¿Tú qué? ¿A quién atacas? Le doy fijo. Si a este le doy fijo, perfecto. Con la rabbit... ¿A quién mató? Tenía que haber gastado un acelerón con este. Ya está, ¿no? Sí. Ah, me lo desplazan, tío. Eso es lo peor. Bueno, no me han hecho casi daño. Vale, perfecto. Vale. Menos mal que tengo tres con esta. Chaito. Chaito. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ah, si salto por aquí... Bueno, puedo fastidiarles con los cohetes. Pues va a ser buena, ¿eh? He un poco expuesto. No lo he pensado, tío. ¿A estos qué le molestaba? Débile a la quemadura. Débile a la quemadura. El que tiene quemadura es este. Este que se queda aquí... No, no hay manera de darle. No hay manera de darles. Y entiendo que yo sea a mí tampoco. Entonces me voy a quedar aquí. Interesa cargármelo, tío. Pues voy a... A tardar... Un turno más. Y ya está. Vamos allá. Vale. Hay dos que sí, dos que no. Vamos a activarnos esto. Por si se mueve. Y no le doy ahora. Sí. Perfecto. Me lo he cargado. Marío. Me interesa ir acercándome. Ah, que no puedo más. Vale. Pues me voy a quedar aquí. Qué problema. Pues yo creo que perfecto. Esto es que le afectaba. Esto es que le afectaba el fuego. Que por eso Luigi me interesa. Claro. Esta tubería me lleva... De nuevo para ahí. Vale, 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 vale. Esa me devuelve al sitio. Pues nada. Vamos a ir poquito a poco. Perfecto. Me quedan dos. Dos bichitos. Me voy a curar... Con Luigi. No les doy, ¿verdad? Por poquito. Vamos a saltar aquí. Curo a Luigi. Buah. Es que... De lujo. Le mato y le mato. Así que antes de que se muevan... Tengo que ir moviendo a Mario. Ahí... Vale. Con esta vamos a ir curando a todos. Y... Voy a disparar a este. Y con Luigi... Y quemo al otro. Se queman los dos y se desplaza. Por eso le disparé al otro primero. No sé si mueren los dos. Se mueren los dos. Y ahora... Lo único que queda... Es... Llegar con Mario... O con la Rabbid. No sé con que... No sé con que llegaré antes. Yo creo que con Rabbid o con Luigi. Fua, lo he jugado de locos esto, ¿eh? No me han dañado... Nada. Vamos aquí. Vamos a bajar. ¡Ay, qué rabia! Bueno. Pasamos de turno. Nos vuelve a tocar. Salto. Acelerón. Recogemos. Y tiramos. ¡Qué bien hecho! ¡27 minutos! Todo... Lleva su tiempo. Todo lleva su tiempo, chicos. Pero yo creo que locos lo hemos jugado, ¿eh? 27 minutitos. Creo que no nos han dañado apenas. Hemos empezado con unos turnos ahí de lo de la curación de Rabbid Peach. Vale. Regénesis. Los pingüinos están cabreados porque dejé de jugar al escondite sin avisarlos. Ya no soy su capitán. Y si me voy con otros aventureros, lo de los nombres de pirata no es algo necesario. Lo hago por las risas. Pues mira. Escondite chillón conseguido. Así que vamos a coger esto. Cogemos esto. Y fijaros qué bien vamos. Qué bien vamos, ¿eh? Lo voy a ir dejando por aquí. 28 minutitos de vídeo. Ha ido bastante bien. Yo creo que... Oye. De lujo. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Seamos a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.